Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente llegando a sus hogares con todo el talento, el amor y la entrega que le ponen los emprendedores a cada uno de sus proyectos, sus artículos y cada uno de esos productos que vienen a ofertar aquí a nuestras pantallas y a Misión Posible. Hoy nuevamente regresamos con nuestros padrinos, con esos temas interesantes, esos temas importantes para tener en cuenta en nuestros emprendimientos. Y vamos a darle la bienvenida a Elizabeth Castellanos. Ella nos acompaña el día de hoy desde Estados Unidos y viene a compartir con nosotros todo el conocimiento sobre cómo aplicar la diversidad o cómo tener en cuenta la diversidad en nuestras empresas. Elizabeth, buenos días y bienvenida. Hola Dani, buenos días, muchas gracias. Qué felicidad que nos puedas acompañar el día de hoy. Vamos a hablar de diversidad e inclusión en las empresas y en los emprendimientos. Así es, con mucho gusto les voy a compartir un poquito de mi experiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Elizabeth, vamos a darle primero paso a nuestro primer emprendimiento y luego vamos a hablar contigo sobre el tema del día. Vamos entonces a saludar a Paola. Paola, bienvenida a Misión Posible. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué felicidad que nos acompañes el día de hoy. Cuéntanos de qué se trata TIDA. Bueno, Daniela, te voy a comentar. TIDA es una marca de vestuario y accesorios que se fabrica en Medellín. Medellín se define como una marca optimista y femenina, donde los animales son los protagonistas. Entonces, cada colección, en cada colección, la inspiración siempre son los animales y la naturaleza y es una marca de moda con un fin educativo, también un poco con sentido social, porque lo que hacemos es que a través de las marquillas, las etiquetas y la comunicación en redes, hablamos de los datos curiosos de estos animales, cómo podemos protegerlos, si se encuentran en peligro de extinción y todos estos temas. Eso básicamente es TIDA vestuario. Qué bueno poder entonces resaltar todo lo que hemos dicho aquí en Misión Posible sobre hacer las marcas diferentes. Y es que te has dedicado a aprender entonces prendas, pero tienes ese sello diferenciador que también tienes ese tip, digamos, de educación, de poder enseñar a las personas a través de las prendas la importancia de los animales y de la diversidad que tenemos en nuestro país, digamos, en la naturaleza. Contemos un poquito a través de estas camisetas, ¿qué animales podemos encontrar? Bueno, les voy a hablar, acá ya tenemos las últimas prendas de las últimas dos colecciones. En este momento estamos en producción de una tercera, entonces les voy a contar lo que hemos hecho con cada una. La primera se llamó Animal, estas tres prendas que ven acá hacían parte de esta colección. Yo les voy a mostrar un poco más de cerca porque está muy lejos. Entonces está, por ejemplo, este buzo en Belbetín que tiene un bordado. Lo que ven ahí es un bordado, no es estampado, de gallina. Y tú ves la marquilla, por ejemplo, y tiene un mensaje sobre las gallinas. Entonces en esta colección los protagonistas eran los animales de granja o los animales de consumo. Entonces eran los cerdos, las vacas, las gallinas, los peces. Entonces, bueno, acá no está la prenda estrella que fue una chaqueta con bordados de cerditos porque es que ya la mayoría se vendió. Entonces tú comprabas la prenda y cuando la recibías, recibías la etiqueta con datos curiosos sobre los cerdos que muchas personas no conocen. Por ejemplo, son uno de los animales más inteligentes en el mundo, no son sucios como las personas creen, son limpios. Y bueno, cosas así por el estilo. Bueno, luego hicimos una colección de bufandas, eran que se vendieron muy bien porque yo las entregaba en esta cajita y tenía diferentes estampados de cangrejos, de conejos, de flamencos, también de uvos. Y bueno, en la etiqueta trae como un mensaje sobre el animal y se vendieron muy bien como regalo. Las compraban mucho para regalarte las otras personas. Y ya en este momento, bueno, es que acá ven poco inventario porque, como te digo, ya son las últimas unidades de lo que tenemos. Y en este momento estamos preparando una nueva colección que tiene que ver con los animales que más se trafican en Colombia. Entonces vamos a ver tortugas, vamos a ver al mono tití, vamos a ver también, bueno, otros reptiles y así ardillas, entre otros. Paola, muy interesante todo lo que has incluido en tu marca porque lo has hecho diferente, digamos que tiene un sentido social, como bien lo dices. Tengo un minipic y lo que dices es real, todo el mundo ve los cerdos e inmediatamente piensa en el cerdo del consumo, ¿cierto? Y olvidamos que todos los animales son seres sintientes en este caso y olvidamos también como lo que hay detrás de la personalidad de cada animal. Muy interesante que a través de la prenda busques educar, educar a las personas e invitarlos a cuidar cada uno de los animales que hace parte de nuestro ecosistema o que hace parte en este caso en nuestro país. Quiero darle paso a nuestra madrina para que hablemos sobre el tema del día, cómo entonces tener en cuenta en nuestras empresas o emprendimientos la diversidad o tener la inclusión, algo que es tan importante y que hemos hablado tanto, pero cómo se hace, por qué es importante, Elizabeth. Pues mira, me da mucho gusto escuchar a Paola porque creo que esto es parte de entrar en este mundo que a veces es tan complicado y de abrirnos paso como mujeres. Si bien es cierto, la diversidad incluye muchas otras formas que únicamente el género, hoy por hoy siempre se cuesta un poco más de trabajo integrarte como mujer en lugares o en plataformas que están muy tomadas desde el punto de vista masculino. No es imposible, pero me encanta como en este ejemplo de Paola y en su emprendimiento no solamente se queda en el tema de creatividad para hacer un proyecto que seguramente le apasiona, pero si no también ahora meterse en esta parte de la responsabilidad social, que es tan importante. Y creo que también desde el punto de vista de género, de repente tenemos muchos estigmas como mujeres, a veces nos creen un poco más débiles o nos creen un poco más apegadas a lo familiar y a veces eso corta las alas, pero también hay una gama en temas de diversidad que tienen que ver con la edad, las generaciones, como cuando llegas a una empresa y no tienes experiencia y eres muy jovencito y de repente tu jefe tiene mucha experiencia y se convierte en lugar de tu líder y en tu maestro, no como en empujarte a que tú aprendas rápido, te desarrolles y te aceleres y no hay un acompañamiento. Creo que la diversidad también es, y lo definen muy curioso últimamente, pero diversidad es cuando te invitan al baile, ¿no? Inclusión es cuando te sacan a bailar, o sea, cómo tú te sientes parte de ese equipo, cómo no solamente estás ahí, pero además participas, además te desarrollas, además te sientes en tu propia personalidad, no te conviertes en nadie más, sino tu personalidad se hace más fuerte, se hace más grande, porque sientes que estás en un lugar que perteneces, ¿no? Elizabeth, y es que precisamente las mujeres nos hemos abierto camino porque nos hemos empoderado y hoy vemos como las mujeres ocupamos importantes cargos a niveles nacional y global y podemos decir también en los emprendimientos, vemos mujeres empoderadas que a pesar, como tú lo decías, estamos ahí en el núcleo del hogar, porque somos muchas veces el corazón de los hogares, no solo en nuestro país, sino en el mundo, también tenemos entonces esas habilidades para sacar adelante los emprendimientos o lo que nos proponemos. Yo creo que sí, la verdad es que creo que también hay un estigma social fuerte, ¿verdad? De repente, también esto de ser la matriarca o el corazón de una familia a veces nos juega en contra, porque te comparto, yo he tenido experiencias afortunadamente en muchas empresas a nivel nacional e internacional y es muy curioso ver como mujeres con alto potencial, mujeres con mucho desarrollo, con gran carácter, de repente renuncian a sus trabajos porque no hay una colaboración de pareja y no hay nadie que cuide a los niños o hay esta presión a veces de la suegra, de la tía, de la mamá, donde oye, cómo abandonas a tus hijos, ¿verdad? Entonces, también a veces este concepto de núcleo familiar nos juega en contra para este desarrollo, pareciera que no se puede combinar, pareciera que todavía a pesar de los grandes avances que creo que ha habido, también se antoja muy retrógrada seguir con estos conceptos de que si la mamá no está, el hogar se derrumba, ¿no? Eli, así es. Así es, y estamos muy inspiradas con este tema y porque nos apasiona mucho, precisamente porque somos mujeres en esta lucha de poder ganarle, digamos, a la igualdad, a que podamos tener equidad en las empresas, pero entonces ahorita seguimos con el tema, vamos a volver con la emprendedora. Así que, Paola, cuéntanos cuáles son los precios, tanto de lo que nos queda de esta colección y de la colección que viene. Listo, te voy a contar, Daniela. El buzo de Belbetín, que es el que tiene el bordado de la gallina, normalmente tenía un precio de 140 mil, pero por lo que te comentaba que ya son las últimas unidades, ya está a 90 mil. La blusa Cuello Halter, que es el print, es de los peces bocachicos, antes tenía un precio de 80 mil, ahora está en 50. Y las bufandas, antes tenían un precio de 35 mil y ya están a 25, porque también, como te digo, es las últimas unidades de todo. Recordemos, recordemos las redes sociales y los teléfonos donde te pueden contactar. Listo, me pueden seguir, pueden seguir a Tira Vestuario en Instagram como Tira Vestuario, en Facebook también estamos igual. El celular donde me pueden contactar es 321-639-2749 y tienen que estar muy pendientes de las redes para que miren la próxima colección, que ya muy pronto la vamos a tener y van a poder ver mucho más de Tira. Y en las redes también entienden mucho mejor el concepto, porque es muy claro cuando entran. Fábala, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. Esta es una familia y tú haces parte hoy de ella. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Estuvo muy plévere. Gracias a ti por participar. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero viene un emprendimiento con mucho cariño, mucha entrega, mucho amor. Y además vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, que es la diversidad y la inclusión en las empresas. Así que ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Como les decía ahorita, viene un emprendimiento de otra mujer, precisamente porque tenemos un tema muy especial sobre la equidad, la igualdad en las empresas. Esta mujer, además de ser madre, también se dedica a sacar adelante su emprendimiento. Ella trabaja con accesorios, pero que sea ella quien nos cuente y nos muestre de qué se trata estos accesorios. Bienvenida, Jennifer. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien y feliz de que nos acompañes. Yo más. Bueno, mi unidad, mi trabajo, mi proyecto se caracteriza todo por accesorios, la gran mayoría, de mariposas, de aves que podemos ver acá en Santa Elena, como el barranquero, el carriquí, el cacique. Hago diferentes variedad de accesorios, desde aretes pequeños, pulseras, collares, móviles, también algunas imágenes para decorar el jardín. Por todo lo que ha pasado, pues, y lo de la pandemia y todo esto, este año a mi unidad productiva le agregué unas hermosas suculentas, las cuales estoy haciendo unos terrarios, jardines. Es algo muy bello que caracteriza todo lo que es la naturaleza, el estar acá, el vivir en el campo. Entonces, todo es muy bello. Yo quiero, Jennifer, que hablemos de algo muy importante que estamos aplicando en las empresas y es, ahora que estamos en la pandemia, que tuvimos que quedarnos en casa, quienes estamos en la ciudad, anhelamos estar en el campo. Anhelamos un poquito de lo que ustedes viven allá, en el corregimiento de Santa Elena. Y emprendedores como tú, por ejemplo, se han dedicado a llenar ese espacio que necesitamos de verde en nuestro hogar, en este caso, con las plantas. Entonces, quiero que nos cuentes cómo ha ido evolucionando ese negocio, si nos puedes ir mostrando un poco hacia la cámara los tierrarios y también que nos muestren un poquito las suculentas. Bueno, todo empezó porque por igual lo de los accesorios se me estaba moviendo muy poco. Siempre tengo, pues, vivo en una finca, tengo capacidad para tener varias matas, varias especies. Entonces, me incliné por un proyecto, el cual Arpi, pues, nos está patrocinando en que las personas pueden llevar su mini terrario y lo pueden hacer desde la casa. Entonces, las personas llevan su matica, llevan su plástico, entonces todo va todo bien empacadito, organizado. La especie, pues, de la suculenta, su sustrato, sus piedras, para todo. Y va su explicación para que cada persona en este momento, pues, de pandemia pueda hacer su terrario en la casa. También hay unas materitas de barro que también la persona personaliza su maceta, la pinta, la decora, le trasplanta su maceta y tiene un poquito de lo que es el campo en la casa. Y se distraen en este momento. Muy bien, pero entonces, además, volver a ese origen de tu emprendimiento, que son los accesorios, que podamos mostrar un poquito a través de este arte. Tú también quieres caracterizar todas estas aves, las mariposas, que hacen parte de la naturaleza, no solo de Santa Elena, sino también de nuestro país. Sí, este emprendimiento lleva hace más de ocho años con los accesorios. Son accesorios que son hechos con piedras naturales, son accesorios que son todos recortados a mano a tijeras. Algunos son pegados, son cocidos, todos los cerrajes son en acero, es un material antialérdico. Hago diferentes aves, hago mariposas, hago figuras en mandala, son muy accesibles y son muy bellos. Muy bien, este es el momento. Quiero aprovechar y resaltar que eres mujer, madre de familia, que en este caso me decías, tengo que acomodar mis horarios porque mi hija tiene clase, pero continúas con tu emprendimiento, llevas ocho años posicionándolo, eres reconocida en el corregimiento de Santa Elena. Y hoy estás entonces haciendo posible que tu empresa tenga la proyección que tú deseas. Sí, claro, es un poco difícil, claro, porque igual uno como mamá tiene muchas cosas que hacer, pero a ella le encanta también el jardín, le encantan las artesanías, ella es pendiente en el taller, ella siempre conmigo y es algo muy bello que también se lo puede uno heredar a los hijos, pues, ver que todos lo podemos hacer juntos. Muy bien, y por eso quiero entonces volver con nuestra madrina, porque como ella bien lo decía, hay estigmas, a las mujeres nos han dicho, pues, es que tienes que dedicarte a la casa, tienes mucho trabajo en tu casa y posiblemente por eso no puedes hacer otras actividades y es un error. Las mujeres sí podemos trabajar y tener familia y por eso es tan importante que nuestra madrina nos hable de eso. El caso, por ejemplo, que tenemos de Jennifer es el de muchas mujeres en el mundo. Bueno, además, qué interesante, porque fíjate cómo Jennifer empata toda su agenda, ¿no?, y no puede darse el lujo de descuidar nada. Entonces, a veces las mujeres tienen doble o triple jornada de trabajo. No solamente es que van a trabajar a su trabajo normal, pero tienen este otro trabajo que no revitúa económicamente y que es estar en casa, atender los hijos, atender el marido y parece de repente que somos incansables o no sé qué fuerza extraña se apodera de nosotros, pero pareciera que nunca nos cansamos y que no tenemos este derecho de descansar y de disfrutar y también de seguir creciendo en lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces, me parece que Jennifer lo ejemplifica perfectamente. Elizabeth, hablemos un poco sobre la planificación, porque este espacio es para que podamos crecer juntos, aprender juntos y para aquellas mujeres que están en casa que aún no han tomado la decisión de emprender precisamente por lo mismo, por el miedo, por el miedo a todo lo que existe en el mundo, con el estigma de que somos las mujeres en casa y que además tenemos que cuidar a los niños y es una realidad, el trabajo del hogar es algo que lleva mucho trabajo. Entonces, quiero que enviemos un mensaje para finalizar nuestro programa a esas mujeres que son talentosas y que aún están en la casa con miedo a salir a explorar el mundo de ser independientes o de sacar adelante su emprendimiento. Pues lo dijiste, a mí me encanta la palabra independencia, porque creo que cuando tú más independiente te sientes, te sientes también más fuerte para seguir y seguir caminando y cosechando más triunfos y rompiendo más paradigmas. Entonces, yo lo que les recomiendo y a mí me ha servido mucho como mantra es, yo siempre prefiero pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Y eso creo que si nosotros nos atrevemos y a lo mejor no nos sale bien la primera, ni la segunda, ni la tercera bien, pero también de esta parte de posibles fracasos es como te vas empoderando y que no dejemos que estos fracasos sean un estigma en nuestra espalda para parar nuestros sueños, sino más bien que nos ayuden a tomar fuerza, que nos ayuden a empoderar nuestras ideas y a ir hacia adelante. Entonces, entre más intentes te vas a encontrar más fuerte y entre más fuerte te vas a ser más independiente y creo que entre más independiente vas a tomar decisiones que te hagan bien a ti en lo personal. Eli, gracias por acompañarnos en Misión Posible, por estar desde Estados Unidos aquí en Telemedellín. Con mucho gusto y con mucho cariño para ti, Dani. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y gracias por compartir todos estos conocimientos. Es de resaltar también esa labor que tenemos las mujeres. En el caso de Telemedellín, tenemos el honor de tener a una mujer en nuestra gerencia, demostrando que las mujeres sí podemos gerenciar, sí podemos administrar, sí podemos tener cargos importantes. Vamos a regresar con nuestra emprendedora para que ella nos cuente acerca de los precios. ¿Cuántos queremos tener esos productos en las casas? Tenemos que tener esas plantas de Santa Elena. Así que cuéntanos, Jennifer, ¿cuáles son los precios de los productos? Bueno, mis precios dirían como desde $8,000 hasta $70,000. Tengo accesorios, tengo aretes desde $8,000, tengo aretes desde $15,000, $20,000, $25,000, $35,000, dependiendo del trabajo que lleven, el material, el tiempo en realizarlo. En lo de las maticas y los terrarios, también tengo precios muy asequibles, depende de la planta, depende de su proceso, todo, y depende de lo que la persona esté buscando, si quiere un terrario, si quiere solo la matera, si quiere la matera decorada, depende todo eso, y lo sigo también desde $10,000 en adelante. Muy bien, Jennifer, recordemos entonces las redes sociales y los teléfonos. Bueno, me pueden seguir en redes sociales como Metal Gen, un doble N, y mi número es 313-712-4928. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Gracias por estar allá desde Santa Elena y demostrarnos que cuando se quiere, se puede. Muchas gracias. Bueno, ahí vemos un claro ejemplo de las ganas, y es que hacer televisión en estos tiempos ha sido todo un reto. Nosotros en Telemedellín nos cuidamos y te cuidamos, hacemos nuestros programas a distancia. Ahí veían, por ejemplo, ella desde Santa Elena, con su poca calidad de Internet, pero logrando llegar a los televisores de ustedes, a sus pantallas, con las ganas y la esperanza de salir adelante. Recuerden que ustedes tienen una cita con nosotros y los emprendedores de Colombia, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Un abrazo y un beso. Gracias. Gracias. Gracias.